Eh, capítulo 3 ¡Uf! ¡Ah! Este es el... ¡Ay, ay, ay! Acá estaba lo... Batalla a muerte en aclaro ¡Uy! Este arco está de más Este arco está de más Espera un momento Déjame ver la hora ¡Uy, ay, ay! Déjame ver la hora Déjame ver los mensajes A ver qué tengo Eh... ¿Podrá ser un arco nuevo? Es que tengo hambre Capaz que una paro para comer, ¿eh? Porque si no se me hace muy tarde Y volvemos Hacemos dos horas más O sea Son las tres menos... Menos ocho minutos Eh... Yo tengo que cortar a las seis Eh... Y el Assassin's Creed Eh, eh Eh... Termino este juego Y lo hago O sea, es una temporada sola Este juego lo terminamos en... Mañana lo terminamos seguramente Dale tres horas más ¡Eh! Hijo de puta ¿Y qué me ha de comer? Eh... Gracias, Batu Por vernos Pensé que estabas laburando Ya saliste Comenzamos la nueva misión Me como un chocolate Ya fue Me como un chocolate Ya fue A ver Eh... Una nueva misión Eh... Tras cumplir con su deber En el pueblo del noroeste Un cuervo Kazugai Le recomienda... No Le encomienda a Tanjiro Una nueva misión En el centro de Kazuka De Asakusa Asakusa Tengo COVID Jaja Ah, pero... Tenés COVID Pero pensé que te reintegrabas hoy Pensé que ya te dejaban entrar ¡Ay, men! Ah, boludo Me hice dicho Pensé que ya estaba laburando Un palpito Un palpito Un palpito Un palpito ¿Cómo se ve este juego, loco? ¿Qué lo parió? Qué bonito que se ve Se ve muy bonito La verdad es A ver Me encanta Me encanta que te metan El título del juego A cada rato Tipo una No, por si no te acordabas Estás jugando este juego, ¿no? Para que sepas Para que te quedes tranquilo Espero que en este arco En este capítulo No se me corte el directo Eh... Gente Aviso eso por las dudas Estoy teniendo problemas Con el servidor de De Twitch Puede ser que en algún momento Se corte Pero es Twitch No puedo hacer nada Eh... Si corto y empiezo otro Cambio de servidor Otra vez O quizá cambie Eh... Para ver si Encuentro alguno bueno El patrón Sí ¿Ya tengo otra misión? Para que déjalo Descansar un poco, ¿no? Uy, aparte, pará Esta no es la misión No, sigue solo Sigue solo O sea, perdón Gente que sabe Después de este arco Es el arco De las arañas, ¿no? O queda otro arco Después Quiero el arco De las arañas, loco Quiero el puto arco De las arañas De aquí Ya quiero encontrar a A... Al de rayo Y al de jabalí No me acuerdo ahora Sus nombres Guau, mira que bien Que se ve Uy, uy, uy ¡Ay, momentazo! Perdón que me pongo puta Pero es que ¡Ay, momentazo! ¿Cómo van a animar esto? ¿Realmente le van a poner la cara Como tenía el dibujo? No, no Estaría muy bueno que lo hagan Pero... No, no lo hacen Ok, no pasa nada Amo a los cuervos Eh, los cuervos sonco En este juego Los cuervos sonco ¡Momentazo! Que se bien ahora ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo van a hacer? Pará, si yo hago No voy a nada ¿Qué es eso? Ah, el auto, claro ¡Oy! Eh, chaval Quita las manos Que acabo de darle un brillo Es casi imposible Dar con este vehículo En otro lugar De Japón Una realiza carísima Nada de sobarlo Con tus sucias pezuñas Pero metele un espadazo En el medio de la chota A ver si Si puede seguir tocando el auto Venga, pa' estar chato Pero bueno Pero bueno Sucarle a tu hermana, boludo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿La puta que te parió Hace te respetar un poco? Esto es un puterío, ¿no? Esto es un lugar de putas, ¿no? Puede ser Ah, no, es este ¿Y este edificio? Son las putas, ¿no? O sea Ah, chaval ¿Te gusta ¿Te gusta el Shingeki? ¿Perdón? ¿Te gusta el Shingeki? ¿Shingeki no hay que oshin? O sea Es un crossover De que nadie me dijo ¿Shingeki? Es como se llama Al teatro Que se hace en Japón Pero Con estilo occidental La última moda En detenimiento Aquí en Asakusa Guau No tenía ni idea Gracias Enseñando Cultura japonesa ¿Qué es eso? ¿La bretería? Del teatro Oye ¿Acaso intentas colarte? No, te estabas intentando Tocar el culo Ah, no Discúlpeme Ahora la gente Usa muchísimo el teléfono Ah, es un teléfono Por lo que es imposible Hacer una llamada Es lo que toca Con esto Se puede hablar Con la gente Que está muy lejos de ti Ah, ya veo Tremendo Nosotros usando Un cuervo Mirá, mirá Es una casita de teléfono Toma Terrible Nosotros usando cuervos Estamos a nada De un whatsapper A nada Qué mujer más hermosa La ropa que lleva Es tan colorida Y brillante Que deslumbra Con solo mirarla Seguro que A Nesuko Le quedaría genial Vestir algo así Tiene una Una movida muy rara De hermanos Estos dos De verdad Muy rara No sé Yo Yo si voy caminando Por el centro Lo que sea Y de repente Veo una ropa Que no hago Un bikini o algo No digo Seguramente a mi hermana Le quede bien De todo lo que voy Tipo No tengo un momento La verdad que Raro Raro o poco A ver A ver Cómo van a hacer esto Increíble Es sobrecogedor Me voy mariendo Me estoy mariendo Perdón Para comer algo Ellos comían algo fuera ¿No? O algo así Ahí va Un ramencito Ay, como me como un ramen Ahora Hay demasiada gente Yo no estaba preparado Para este momento Este momento a mi Me rompió Me rompió por dentro El ánimo No estaba Nada preparado Son hermanos Polenta Así Mal Pero ¿Cómo que por qué? Tenías que estar preparado ¿No? En ese momento En ese momento En ese momento En ese momento La oliva de la casa No me lo esperaba Para nada Dije Tan Imagino que debe ser Uy Capítulo 3 Batalla muerte Nakazuka En esa cosa En Arrakazuka Ese lugar Ahora va a estar Corriendo ¿No? Imagínate Nice Vamos full lore Full lore Uy El corazón Uy 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 Tengo que buscar otro Otro camino Ah Guay Ah Por ahí Oh Lo van a hacer Ah Pero yo pensé Iba a ir al lore Full Lo van a hacer Tal Ahora tengo que ir por acá Me vale la pena explorar No Ok Ahí estaba el auto Hago por acá No Tengo que ir a 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 ¿En dónde está Nezuko a todo esto? Ah, ella se dormía en la tienda de ramen, ¿no? Mi mister, vos que ya jugaste este juego, para ¿Me sirve, me sirve explorar para la izquierda? Creo que no, porque no hay nada, ¿no? ¿Vos ya que jugaste este juego? ¿En qué se usan los puntos Kimetsu? ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡El Shibutsuji Muzan! ¡Eheh! ¡El Shibutsuji Muzan! ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienes algo que me gusta? Me parece que estoy muy emocionado. ¿Aran? ¿Qué haces? ¡Muy bien! 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 Por disco ahí, feliz, 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 feliz de San Valentín. Me hizo bien. Le gritan, ¿no? Ah, se cambió el nombre, ¿no? ¡Esto es! ¡No me lo permiten! ¡Dios! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No me lo permiten! ¡No me lo permiten! ¡No me lo permiten! ¡No! ¡No me lo permiten! ¡Por favor! ¡No me lo permiten! ¡Yo pago! ¡¿Qué?! ¡Yupide la resto de esta otraalıma! ¡Le oscuro! ¡¿Nosotra! ¡Pe details de La Señora! No! ¡TeX Dene! ¡Cada es cuando le ayuda a la otra, ¿no? Pero claro, no puede matarlo en frente de todo el mundo. Aroma de ilusión visual. Buena movida de usar la sombra de las... De los sombras para no tener que dibujar las caras, ¿no? Buah, qué bien que se ve el 3D en este juego, loco. Realmente pensé que iba a ser algo que me iba a molestar, pero me gusta un montón. ¿Esto es...? ¿Esto es...? Perdona. ¿Esto es...? Creo que sigue tratando como una persona, ese hombre, que se debe haberse convertido en un demonio. Y... Lo que está haciendo... Entonces, yo también... Te ayudaré. ¿Por qué? ¿Esto es...? ¿Esto es...? Sí... Es un... Un... Es un... Un médico... Es un ser humano... Es un ser humano. Es un ser humano. Yo creo que me gustaría que me despegue a la muerte de Kibutsuji. ¡Oh! ¿Llegan a explicar cómo ella se liberó del control de tal? O no lo explica nunca. Primero, no debería de hacer las personas. Yo le voy a pedirle a mi síndrome. ¡Ah, ahora leo la explicación de los puntos! ¡Qué imagen rara! Ah, en realidad... Yo le voy a pedirle a mi hermano. Entendido. Entonces, yo le voy a pedirle a mi síndrome de la medicina. ¡Yushiro! ¡Tienes la invitación de esta persona! ¿Me lo que es? ¡No me quiero離arte con ustedes! ¡Yushiro! ¡Bien! ¡Bien! Entendido. Entendido. ¡Esto tiene una movida milf! ¡Que sabias cómo! ¡Se la casca 24-7, muchachos! ¡Eh! ¡Qué facha! ¡Uuuu! ¡Pero bueno! ¡Tremendo ese mote! ¡Gracias por usarlo! ¡Nezuko! 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 Que buen asia ¡No es de acabeza! ¡Se mira bien! ¡Se vea, este cara de la cabeza! ¡He sido de acabeza de acabeza, es de acabeza! ¡Nezuko! ¡Los vamos bien! ¡No! ¡Los vamos! ¡De acuerdo! ¡Cada 24-7,絶対! Y para que no te olvides, que seguís jugando al mismo juego, es que es increíble, por qué ponen el logo cada 24 o 7, basta, deja de perder el tiempo, la señora nos espera No estoy perdiendo el tiempo, oye, quiero que mire bien a Nezuko, basta, es, por favor, o sea, no solamente dice que quiere garchar a la hermana, también quiere que otro se la garchen, no entiendo Qué bien que sea este juego, la señora ha dicho que le indicase camino, no que lo llevas a la clínica, no es culpa mía si no es capaz de seguirme al ritmo, que espabile, eso no pienso dejar que ponga un pie en nuestro lugar especial, a la mierda, andando Eh, espera Y ahora va a desaparecer y va a tener que seguir en el horno ¿Eh? Es rapísimo, espérame, a este paso, pero bueno, si te quedas quieto, tan tiro, claro Solo tengo que seguir su olor, la verdad que no entiendo por qué, te complica tanto Lo interesante, aquí hay un olor que se desplazó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo interesante es que el olor no lo atraviesa, sino que como que para ahí, ¿no? Qué lento eres, eh, que se queda quieto, literalmente, ¿qué pasa aquí? De ocultación, ¿está bien escrito eso? ¿Ocultación? Se dice así Tengo que borrariamente a tu alas, me queda viajará abiert tu current, está en la descripción de mi ¿Qué es lo que pasa Porque aquí se está separation ¿Puesandezos que no le das a mi внимание? Fue bien Perfecto Casi nada, no Chicago comienzo más despite the help Van a ir T'alanzado Si, ahora has terminado Video ¡Gracias Justo 합 Voy a aprovechar esto para leer lo de los puntos, que no lo tal. Los puntos son para desbloquear una recompensa. Están las que se desbloquean con la historia, haciendo perfecto todo, pero para eso no hace falta que las gastes, claro. Pero más adelante hay personajes que desbloquearás. Opa, más tarde en la historia, mucho más tarde. Pero si le das ilusión, puedes comprar los personajes con los puntos de cada uno. Ah, mirá, 4000 puntos cada uno. Luego están las recompensas rojas, que son frases y fotos de perfil para el modo online. Ah, lo tienen que jugar. Uno. Y bueno, espero que este tutorial les haya servido para más pros. Chau chicos, es tremendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la explicación. Esperen que me estén escribiendo del trabajo. Ah, no. No me están escribiendo del trabajo. Eso significa que puedo continuar jugando. Yushiro ha escondido la clínica de Tamayo con su arte demoníaca. Conforme avancéis hacia la clínica, aparecerán varios muros que no existen en realidad, pero se han creado con un hechizo de ocultación. Eh, solo el olor... Bueno, sí, ¿para qué carajo estoy leyendo estos y ya tal? Yo solamente voy a ver el mapa para ver cosas secundarias. Pero, ¿por qué no se espera a Ushiro? ¿Por qué no se espera a Ushiro? Yo no puedo, no agarra estas cosas. Es que es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, yo no puedo. Pero bueno, te han partido la cara. Te han partido la cara. ¿Qué? Si estás en contacto con el veneno de un contrincante o pisas un charco al suelo, te envenenarás. Opa, estamos alterados. Lo que hará que tu salud vaya bajando poco a poco. Aunque el veneno se cura automáticamente con el tiempo al cambio de... Ok, ok, ok. Me gusta. No, 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 no. Es muy satisfactorio el combate con el suelo. Es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Me encanta lo rápido que corre. Corre con los brazos hasta atrás, Rejino, y a ver. No deja de ser un ánimo, ¿no? Las cosas como son. ¿Cómo agarro eso? ¿Me perdí de algo? Me perdí de algo. Pero no es para atrás. Oh, pará, 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 pará. Me perdí un montón. Pará, pará, pará. Pará, que me perdí de cosas, boludo. Pero, ¿cómo no me dicen? Aguantá, aguantá, aguantá. Que había cositas. Había cositas. Tengo hambre, ya tengo hambre. Termino este capítulo, sí, me voy a comer porque me cago de hambre. Encima que estoy a dieta. Estoy metiendo ejercicio y tal. Ah, no, pero pará, no puedo ir por acá. O sea, yo empecé acá. Hostia, ¿y cómo llego ahí? O sea, ¿cómo agarro esto y esto? ¿Para más adelante? Me imagino, más adelante será. Porque no hay nada... No hay nada, ¿qué tal? Ok, ok, ok. No comas ansias, Richard, no comas ansias. Es que no puedo. El tema de ser chino farmer es que no puedo... No puedo ver una cosa secundaria y no agarrarla, ¿sabes? Me pongo nervioso. No duermo de noche, si no. Cambia de compañero cuando te envenenes. Si no, pierdes mucha vida y te bajan... Claro. Aparte, ojo, cuidado. Nezuko, ¿no debería ser inmune el veneno? Ya que es demonio y tal. Digo, no. Che, pará. Me están quedando estas cosas muy atrás, ¿eh? Me asusto. Después las voy a poder agarrar. Porque no veo la manera. Ay, ahora me perdí. Ahora me perdí. Acá tampoco puedo ir. Bueno, me imagino que después vamos a ver la manera. Pará, ¿estoyendo para atrás? Sí. Es que cambio la cámara y me pierdo, perdón. Pido mintis. Claro, ahí hay una pared. ¡Ah! Hay paredes invisibles. Pará un cachito. Hay paredes invisibles. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Puede ser, pa? Que sea una pared de imp... Ya decía yo. Y claro, y en el principio hay una pared invisible. Por eso no puedo ir. O se puede ir por acá. Capaz se puede ir por acá. No. En el principio hay una pared invisible atrás. Qué hijos de puta, eh. Hostia, ¿qué hora? Pará, pará, posta. ¿Y ahora cómo salgo? Ah. Es que no hay luz. O sea... Ahí volvió. Suele pasar. Se me fue directo de un toque, ¿no? Putos servidores. ¡Ah! Me molesta. Eh... Nunca dudé. Gracias, padre. Eh... Está, sí, eso ya lo había leído y tal. Si alguien me mandó un mensaje que no leí, por favor, avísenme. Creo que igual lo leí todo, ¿no? Eh... Grande Twitch. Es que en serio, loco. Tengo que ver. Eh... Tengo que... No puedo irme a un servidor que no sea de Brasil porque sé que está más cerca. Pero... Pero está. Voy a seguir cambiando hasta encontrarle la del Shade a ver cuál funciona realmente. Pero bueno. Por lo menos sé ahora que mi internet no era. Que yo pensé que era mi internet. Bueno, ya agarramos todo, ¿no? Bien. Ahora sí podemos proseguir. Claro. Está bueno, está bueno, está bueno. Porque justamente había dicho de que... Un poco me gusta... Este... El tema de... De la movida del olor. Me gusta mucho el tema del olfato. Pero me parecía un poco al pedo. Ya que en realidad es una línea recta. Pero ahora que metieron el tema del olfato para ver paredes invisibles... Está bueno. Está bueno. Se vuelve necesario al final. Aguárdenme un momento, por favor. Ya vengo. Aguárdenme un momento, por favor. Gracias. 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 Bueno, volví. Perdón, ¿eh? Pero está. No puede ser que se tiene. Ahora sí, chat, saquen las drogas. Guárden esa cocaína, por favor. Borrito sí, pero cocaína no. Por favor, ¿eh? Yo lo hago por su bien. Yo lo hago por su bien. Oh, no. Ojalá en un momento. En un momento que... Ok, mejor. Mejor así. Dice mi pareja que el paquete le parece como que ya lo entregaron. A mí no me lo entregaron. Voy a tener que ir a buscar el paquete. Pero bueno. Es por acá, ¿no? Pero quizás haya una pared por acá para agarrar aquellas cosas. Ahora hago todo. No, porque eso está ahí. No es una pared. Allá no es una pared. Y acá tampoco. Acá no puedo saltar, ¿no? Está, tendré que ir por el otro lado. Ok. Okidoki. Lo probamos. Y este sigue con el Nezuko una fea. ¡Qué pesado! Me gusta mucho. Y por favor, que aprendan muchísimos juegos que hemos probado. Y que... Y que... Y que lo he dicho también. Me gusta mucho que en este caso, en el Animu y en el juego también, ellos dos van juntos en esta parte. Y que en el juego también vayan juntos. Porque, es más, sería muy fácil, ¿está? Excusar en el juego. Decir, no, cuando se mueve Nezuko está en la caja y ya está. Animar solamente a Tanjiro corriendo. Pero no. Te pusieron también a Nezuko corriendo. Eso sí es tener ganas de trabajar. Eso sí es tener ganas de trabajar, loco. Me alegra un montón que se hayan tomado el tiempo. Como los RPG viejos. No hay nada acá. Qué raro, ¿no? Bueno. Pensé que iba a haber algo para saltar para arriba. E ir por el techo y tal. Pero bueno. Más o menos. Así que hay que ir un poco al lore. Tipo Final Fantasy. Igual Final Fantasy... Ojo. Es un buen ejemplo. Porque yo me acuerdo de haber jugado. El Final Fantasy 2. Tss. Te han cagado a trompadas. Vamos, que te voy a cagar a trompadas. Vamos, que te voy a cagar a trompadas. Tengo que empezar a alejar un poco y no ir a tan a saco. Porque era con el tema del veneno. No sabía que este podía tirar veneno. Pensé que era uno en particular. Pero bueno. No sé. 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 ¡Venga! ¡No es algo así! ¡P despegue! ¡Vamos! ¡Breda! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡¡En la Bocota! ¡Nuncia! ¡No se ni la acudiera! ¡Se va a hacer algo! ¡Hum! ¡Gracias! ¡Sinido! Lo que veo, que está bueno, es que Nezuko no tiene lo del TODOMEDA. ¿Por qué? Porque él ya no ve la brecha. No, ni siquiera de las presiones. ¡No! No hay olor de atrás. ¡Pero no! ¡No he llegado aquí! Sí, ¿a vos te gustó? ¿Lo jugaste? Era como cuatro y aparecía uno solo. No sé, yo jugué al doce y estaban todos. Oh, sí. ¿O no? Uy, ahora no me acuerdo. No, aparecían todos, sí. Aparecían todos. O en el pueblo no, pero afuera sí. Ahora no me acuerdo, a ver, estoy con todos. ¿Todo eso? Como que el fondo son diferentes moderados de los personajes, pero queda bien, eh. Pero hay muchos. Eh, sí. Básicamente están diciendo eso porque la verdad... Digo, que me estás contando. Yo creo que es muy fácil, pero no es más fácil. Puedo... Puedo estar por mi cuerpo a mi, por favor. Puedo estar por mi peor de los heridos. ¿Noro? ¿C-Puedo estar por mi cuerpo? ¿Puedo cambiar el lugar? Puedo ver si no tienes lo que os diga. No debería de dejarme que no se quede. Así que... Era una situación que se acabó. Así que... Creo que hay que ser un gran poder. Primero, el siguiente paso. No debería de hablar de nosotros. Antes lo he dicho, pero... Nosotros somos Oñi. Pero... Pero bueno... Muchísimas gracias, Golden Queen. Por ese follow. Bienvenido, bienvenido. ¿Chiho? Eso es... No se puede pensar, pero... No se puede pensar que... 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 No se puede pensar... Por supuesto... No se puede pensar que... No se puede pensar que... Claro. ¿Y por eso no se puede pensar que... No se puede pensar que... Yushiro... Es más que... No se puede pensar que... No se puede pensar que... ¿Eh? ¿Pero qué? Pero... ¿Qué? Bueno... Si, Pudu J. No se puede pensar que... En Cojo. Eso es... Algo he visto... Ya que... No se puede pensar que... No se puede pensar... No se puede pensar que... No se puede pensar que... No hay ningún tipo de paciencia. En ese momento, yo sé si quiero vivir como un demonio, o sea, que me guste cuando te vayas a vivir. ¿Hay una deuda que no se le pasa? No hay niña, no hay niña. Su olor es tan libre de mentiras. ¿Qué? Tamaeo-san, hay un demonio de mentiras. ¿Hay un demonio de mentiras? ¿Hay un demonio de mentiras? Hay algo que hay. ¡Oh! ¡Puedes decirlo! En cualquier enfermedad o enfermedad, hay que tener una medicina y medicina. Pero, no podemos conseguir que los demonios recoperen su forma humana. Pero, yo creo que hay que tener una medicina y medicina. Para hacer medicina, no deberíamos saber muchas cosas de los demonios. No deberíamos saber si no deberíamos saber su sangre. Pero, yo creo que, por lo tanto, no deberíamos saber si no deberíamos saber su sangre. Uno. Quiero saber la madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no, no debería saber si no debería saber su sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un lugar tan malo y un tipo de especial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nezuko? Un lugar tan malo y una palabra tan malo. El demonio de los demonios y un demonios también pudo. ¿Dónde está? Ya lo que se hace. El demonio de los demonios y territorio tiene más cerca de un demonios. El demonio de los demonios de los demonios que no se sabe es común. Pero, ¿dónde está el demonio? ¿Qué tal? ¿Puedes decirle algo? Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... No es nada más de Nezuko, ¿no? Muchos gente que ayuda a los niños, ¿no? Sí, ¿no? ¡Oh! ¡Mucho! ¡Zero! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué tal! ¡No me lo esperaba! Pensé que iban a mostrar... Los mazones que se mueven los que se forman cosas a todos. ¡Oh, no lo esperaba para nada! ¡Estoy en el final del día! No puede ver el fuente de tu cabeza. ¿Es un microcadrón con los niños? ¿Qué tal? No lo sé, pero no lo sé Pero no lo sé 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 Ya lo leo, en serio No pasa nada Ahora pongo pausa un poco Pero desde luego Lo encaraste en el medio de la calle Obviamente que lo mandó a él Un olor Un olor Igual estos no eran lunas, ¿no? Puede ser Eran normales, ¿no? No me acuerdo cuando fue la primera vez Que vimos una luna ¿Y si? No, no son nada No, no son nada No, no son nada No, no son nada No son nada No son nada ¡El dos ptoleos! Esa Maxwell Ranger ¿Lasi es diciendo mi deuda Kibutsuji? ¡Las cuz! ¡Las acknowledgesis! ¡Por favor, hasta presto, hasta el año! ¡Ahová hace! ¡Tamayotán! Así que son神os como moda Kibutsuji A J A ver Pero no son lunas, ¿no? No son las las que... Joder de banderas Eh, son las que siento ya no me acuerdo No me acuerdo cuando fue la primera Ah, sí, me acuerdo La primera luna es En el siguiente arco, básicamente Esperen que voy a leer Todo lo que puso y tal No tengo insta Estoy a favor de la violencia no necesaria Nunca Ya sabes por qué Nezuko se transformó en demonio Eh, sí No sé cómo lo hizo Sé que el demonio este Fue a la casa De la familia de estos A buscar unas flores y tal Y de repente apareció Nezuko transformada No sé por qué, no sé si cómo le dio la sangre O por qué y tal Después de Shinobu, obvio Yo en realidad, para que tengas una idea del conocimiento que manejo Estoy en la segunda temporada De la Animu Y a la mitad, no terminé Así que no leí el manga ni nada de eso Eh Y a ver, papá, después Shinobu, obvio Eh, Tanjiro hasta ahora nunca ha matado a una luna Y no voy a decir si lo ha hecho o no Gracias No lo digas Eh, papá, papá Buah Yajaba Y Susamaru Buenísimos personajes No sé quiénes son Por favor no spoilen Eh, primero no digas nada Yo igual farmeo puntos para el VIP Y luego farmeo y Y hago el examen de mod Me parece perfecto Haga el examen de mod A ver No tengo Oh, oh, oh Ok A distancia, esta mina Oh, no, no Oh, genial Esta mina es a distancia Esos pedos que se manda Tipo una onda para Para alejarme Pasísimos, eh Como que haría todo Acércame esta pedazo de puta ¿Qué? Ahora salgando Ahora Ándate ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Canté lo que debes! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Aquí ya no te he iluminado! ¡Hija de puta! ¡¿Aquí ya no te hagas el trabajo?! ¡Aquí ya no te hagas el trabajo! ¡Aaah! ¡Quieres ver la técnica definitiva! ¡Eso es! ¡No puedes usar el cuerpo de la cabeza! Ahora Pero agarrala Agarrala padre No, no quería hacer eso Por favor, no mueras Quiero ver No Quería ver Como puse el potenciador ¿No me puedo sacar el potenciador? ¿Puedo repetir esta pelea? Me calienta que no haya un reiniciar, loco Me calienta que no haya un reiniciar Ah, ya está, te maté Quería matarla con el finish, hermano Rango A Podría haber sido rango C Ese es muy fácil Muy fácil, pero bueno, pasará ¡Sí, hermano! ¡No me puedo sacar el potenciador! ¿No puedo sacar el potenciador? No. Dejada ¿No puedo sacar el potenciador? ¿No? Kさo, Koukou. Pues, ¡hoy! ¡Ahora, muere! Nesuko, déjame pelear con hechos. Sí, pero si puedes, si puedes defendernos a otro lado, a mí... O sea, te voy a responder con el poder. Si me empecemos, voy. Ahora es... ¡Bien que ir! ¡Nezuko! ¡A la vez! ¡Nezuko, a la vez! ¡Para que, a la vez! ¡Vamos a seguir! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no! ¡Nuele que, a la vez! ¡No, no! ¡Nuziko, afora! ¡Uno! ¡No! ¡Nunca! 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 Me falta ese, para hacer un copito... Deja de alejarme con pedo de concha, eh. Basta. ¿Cómo, cómo verga? No puedo activar esto. Bien. Toma. Agarren el aire, agarren el aire, por favor. Dale. Ahí estamos. Dame el final, dame el finish. Dame el final, dame el final. Vuelve a lo único. No se me hace EE. No, no se me tiene. Espérame. ¡No, no se me vuelve! ¡Qué tal! Espérame. Antes de que muera, por favor Me das el finish Es que se me muere la mina Por favor, dame el finish Me hizo daño Es que no me dan el finish, loco Gasto mucho Gasto mucho la habilidad, cabas Gasto mucho la La habilidad Y no guardo el ki Necesito para hacer el Todo me da El finish de Nezuko No aparece hasta un poco después Pero ya lo hice yo Ah, no aparece Claro, ahora me acuerdo donde lo hice Lo hice en la misión Secundaria que se destraba después No aparece en la historia porque todavía No puede hacer el coso de sangre, tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Aunque lo pude hacer después Pero no tiene sentido Tiene sentido A ver si puedo hacer una pelea a ese, loco Con Tanjiro Porque por favor Me tengo acostumbrado al modo de combate A ver, ¿qué hace este? Este tiene las flechas, ¿no? A cortar la distancia Es muy lento Este pibe Para mí Ya me dejo con el pedo de concha Aquí lo parió Aquí lo parió A ver Aquí está Recta Tal Dale Levantate 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 Las flechas normales No te hacen daño No te hacen daño Cabezas Toma Bien Ahora ¿Qué pasa? ¡Uf! 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 Nos acercamos Ahí estamos Nos acercamos ¡Ojo! ¡Oh! Otra vez Pero el inconsciente No lo decía nunca A ver Ahí estamos ¡Uo! Ahí ¡Ojo! ¡Goso! ¡Afecto! ¡Bien! ¡Acercato! ¡Hija de puta! Bien, buena, buena, buena Páralo Una vez lo puedo esquivar Basta Me apresuré demasiado ¡Aaah! ¡No! 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 Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Se me protege del ataque definitivo también O sea, hermano ¿Cómo puede ser? Loco, ¿sabés lo que me cuesta a mí? Que me salga la definitiva Una vez que se me sale Se me llega a proteger No seas malo Pará, hermano Es que no... Loco Puedo matar a alguien con el Todómeda Con el finish La puta madre ¿Cuándo lo voy a ver? Cuando termine el juego Es que ya lo mato O sea, ya empieza La pelea Cinemática ¡Qué magia está esa parte! Y empieza a girar Y agarrar más fuerza Y tal Está muy débil Qué bien que se ve Loco Y ya estáis ¡Suscríbete! 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 ¡Gurma! a los movimientos de Tanjiro, porque es un cambio muy fuerte cuando pasas a pelear con eso, ¿cómo te salva esto? ¡Oh, qué bien que se ve! La cinemática se ve muy bien, mira eso, es detalle, es animación, ah, es verdad que hace todas las... Era un poder bastante mierda, de todos los poderes que puedes tener como demonio, la verdad que bastante... ¿Cómo se ve vos, de verdad? Es que es una locura que se ve en juego. Con la boca, pero bueno, solo sos vos. Arrastrándose, va. Ese es tu prota. ¡Muchas! O sea que en realidad... Ah, no me acordaba que la mataba directamente... ¿Estás aislada? ¿Que la llegaba a matar? Ehhh... ¿Que la llegaba a matar este? Ah, no me acordaba, no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba. Tanjiro, no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba. ¿Eh? ¿Eh? El Unikizuki tiene un número de números en Gankyuu, pero no tiene este tipo. Probablemente no hay otro tipo de Unikizuki, ¿no? ¡Es una luna! ¡Es una luna! ¡Es una luna! ¡Esto es lo que me gusta! Hicieron un gran trabajo en el manga, ya me imagino, ¿no? En demostrar cómo las doce lunas se diferencian de las demás. Aparece una luna y se nota, onda... salado. La definitiva... Musa en la manga, muy asquerosa. ¿Está bien? ¡Está bien! Probablemente los dos... Los familiares... Sobrecompo le haугas... Se trata mucho de mi familia... Si es una luna y se trata. ¿Nosotros somos una luna, amigos? Sonos, ¿sabes? Pero, ¿estabes? ¿Esto por el espíritu? Te van a guardar a laca de los niños? Se da buena con él, ¿verdad? ¿Se dice la verdad? Se dice que? ¡Nezuko! 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 ¡No se le van a despedir! ¡No se le sale! ¡Ayuda! ¡Nezuko, gracias! Gracias. ¿Me parece? Si realmente no hay gente, quiero vivir... ...seguirá de esta enfermedad. Pero... Pero... ...es difícil. ...es difícil. Nosotros vamos a ir de esta tierra. Estuve muy cerca de la muerte. Es una situación peligrosa. Pero bueno... Pero bueno... Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Sí. ¿Nezuko? ¿Puedes pagarme? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El negro 12 se llama... El negro 12. Perfecto. Entiendo, en fin. Te deseo mucha suerte en las batallas que te esperan. Zahara... Por ejemplo, está Rui, que era... ...el del bosque, que era el inferior... ...la casa, que es el que aparece en la película... ...de nuestro superior. Ahí hubo una rediferencia. En fin. Vamos, Netsuko. ¡Kanjiro! Oh... ... tu hermano... ... es... ... una bella. Buen culo. Y el otro... Es increíble. Es increíble. Es espectacular. Enfermizo... ... poco. Un poquito. Un poquito nomás. Bueno. Arco terminado. Bastante sencillito este arco, pero bueno. Está bien. Eh... Rango A. A ver, me hubiese gustado... Eh... Esta A me duele. Me gustaría repetirla, pero en algún momento. O sea, tampoco... Tal. Ah, lo que hago, capítulo 4. El eco de los tambores. ¡Oh! El eco de los tambores. No me acordaba de este arco. No me acordaba de este arco. Pensé que ya íbamos a las arañas. El eco de los tambores, claro. Aparece primero el rubio y después aparece el jabalí. A finales de este arco. ¡Uy! Como va a estar. Tremendo. Nuevo escenario desbloqueado. Akazuka. Ah, digo... ¿Por qué leo Akazuka siempre? Azukas... Bueno. Ese lugar. Nuevo atuendo de combate desbloqueado para Tanjiro Kamado. Sin Haoria. ¡Uy! Nueva misión y tal. La hacemos ahora. Porque en realidad quiero parar para comer. No, la hacemos ahora si la... Termino todo este capítulo 3 en su conjunto. Y después... Bueno. Y después leemos esto. Vemos los... Los fragmentos de memoria. Intento ir para la izquierda. Pero no puedo. Ahí. Rango normal. The fucking go. Nezuko. Sé que tendría que elegir a Tanjiro para acostumbrarme a las velocidades. Pero... Nezuko... Déjenme disfrutar un poquito. Un poquito nomás. Tanjiro. Ya lo sé. Es que literal. Es que es increíble. Tengo que acordarme lo del veneno. A ver. Este es también el que voy al golpe. A ver. A ver. Buena. Toma. En la boca. Vale, parate. Te mando al perro. Bien. ¡Cambara! Toma. En la boca. Toma. En la boca. . No me jodas. Claro. es que nadie está bien que esto no esté en la historia porque todavía nosotros no vimos como ella hace eso esto sangre explosiva arremate con técnicas final pero bueno tremendo eso es lo que ha intentado hacer desde que empezamos con la historia pero no victoria tu rango es ese eso que me queda en la difícil no hacemos difícil con tangiro y vemos la técnica definitiva capaz que una vez llegó a hacerlo y me encanta el cuervo vamos lo de esto la verdad y todavía no conocemos o sea nosotros vamos a irnosuke y nos que perdón y si no soy y nos que no a ver ojo 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 que tan difícil es las velocidades loco siento que con eso que lo habéis esquivado puta madre loco estoy acostumbrada a pelear con tangiro a ver dale vení es aquí va ahí está lejos aquí lejos aquí dale levantate puto levantate levantate puto te levanto ahí está dale te mando a mi hermana está linda no? está linda mi hermana está linda mi hermana no juego ahí estamos ojo te mando a mi hermana no quería hacer eso pero bueno voy de nuevo ahí estamos te mando a mi hermana mientras que cargo esto ahí va te muera mucho cara eso no tiene tanta distancia aquí va aquí va ahí estamos va no no ojo ojo que viene matada va mi hermana me ha sido muchísimo más daño que con el Nezuko uff ahí estamos se me va a morir ¿dónde está mi técnica definitiva? en serio es que basta se me muere se me muere este buen hombre ¿por qué? ¿por qué con Nezuko le oro sacar la técnica definitiva y con él no? rango A ¿puedo repetirlo? a ver lo puedo repetir en serio es que quiero hacerla quiero hacerla bien eh vale voy a ir un poquito más a saco como es más lento y tiene menos menos rango tengo que timearlo mejor le fucking go a ver primero que nada este tiene distancia aquí va bien me voy a correr botones a los locos tengo que apretar para usarlo bien 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 puedo usar esos dos esos dos tales ojo la distancia ojo la distancia cuando quiere poner distancia manda a tu hermana ¿se puede la que es la hermana? arriba me hizo creo que no quiero agarrarlo siempre pero el agarre tengo que estar o sea ni siquiera puedo la falla con golpes normales como usar el agarre no puedo creer a ver vamos a ver si podemos usar la técnica definitiva golpe no 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 bien 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 golpe décima forma el dragón no ciclo de hoy por favor madre de dios debería haberlo terminado quizás solamente quería verlo la cagada con el poder de Tanjiro de cuando lo derrás te quita visión ¿ves? onda si si no le pegas cuando tiene la cascada arriba no lo ves ese ah de nuevo bueno ya vi la la técnica que era a ver vamos a ver estas cositas fragmentos de tal masacra en el calle esconde si uy cuando ese está enojado igual me hubiese gustado verlo animado esto te mando te mando a mi hermana el demonio me sirve jajajaja pero si Nesuko acá usa la técnica sangre Tanjiro no tendría que usar la respiración solar de la definitiva mira la verdad que tiene razón tendría que usarla no como el poder de este carne si utiliza el final del arco pero a menos de que tenga una segunda definitiva y si su chocolate feliz día de San Valentín richisito feliz día farolo 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 versión pero bueno tremendo feliz día de San Valentín que no se puede 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 soy faro ah faro otra vez con otra cuenta con la cuenta en donde escribo mi libro de whatpad tremendo muchísimas gracias por ese follow bienvenida de nuevo como andabas tanto tiempo ya me habías comentado que habías tenido covid y habías salido me alegro que haya estado mejor pero como estás Tamaeo-san y Yushiro-san que no me hagan un buen considerado me voy a comer un chocolate de San Valentín porque tengo un hambre terrible ahora me voy a cocinar de la vida me voy a hacer es un regalo de San Valentín que me hagan que no me hagan pensé la verdad que tremendo a ver cómo vienen presentados los bombones está pegado esto ah está pegado con cinta Ah, no se presenta una cara. Ah, no se presenta una cara, no se presenta una cara. Que se presenta una cara. Pues, sí, sí, esto es mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo tratamos a matar? No, no sé con qué, pero la voy a usar. Me gusta mucha la presentación de este. Está bueno. ¡Dios! No te preocupes. Trabalhando en tu mano. Vamos hablar del hielo de Asakusa. Lo que es el que el perro era genial. A la hora de dejarme decirme a Nezuko. No te vayas No te vayas No te vayas Ay, como me comía uno, men. Ay, como me comía un Udón ahí, ¡buah! ¡Gracias por ver el video! ¡Es muy bueno! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! ¡Esoy de comer, pero ese Udón fue realmente muy bueno! Si se vuelve a regresar, ahora vamos a comer Nezuko también. ¡¿Uhh?! El cuervo ahí, bueno, el cuervo. Es una locura. Bueno, ya lo terminamos, ¿no? ¿Capítulo 3 completado? ¿Vimos todo? ¿Hicimos todo? S, A, S, S. Impecable, ¿no? Siempre juntos. Espectacular. Bueno, aquí terminaría entonces el capítulo para YouTube. Y ahora capítulo 4. ¡Uhh! ¡El eco de los tambores! Pero bueno, gente. Eh, voy a cortar por acá, ¿saben? Porque tengo hambre. Y tengo que hacer algunas otras cosas. Eh, si entro a modo de batalla, vemos los personajes que hemos desbloqueado. Recompensas, a ver. Es acá donde tengo que... Recompensas. Mira el logro de bloqueado. ¿Qué? Esconde el pan. ¿Panel? El panel, puede ser. Tanjiro Kamado. Se ha desbloqueado y adquirido recompensas. Recompensas, Tanjiro Kamado. Cita no sé cuánto. Un montón de cosas. Imágenes de perfil. Eh, pero tengo que hacer algo. Comprobar recompensas. Ok. Desafío de puntos de tal. Ah, esto era para... Tá. Eh, bien. Modo batalla. A ver qué personajes tenemos. Partida en línea. Partida local. Práctica. Partida local. Eh, jugador CPU. Eh, difícil. No voy a jugar, pero... Eh, solamente quiero ver los personajes nomás. Que veo que me están matando mensajes. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡No tenemos a nadie! ¡No tenemos a nadie! ¡Mal! ¡No nos trae a nadie! O sea... Claro, igual... Claro, son los únicos... En realidad, claro, destrabamos a esta... Porque... Claro, es la única que hemos visto hasta ahora que pelea. Después, esto lo hemos destrabado al principio del juego. En el primero de las impresiones, destrabamos a estos. Qué alto, alto spoiler tener a este y a este y a este, pero bueno. Ojo, a casa. Sí, sí, sí. Pero a este, a este, a este, y a este, y a este, los destrabamos en el prólogo. No sé por qué. O sea, tendría que estar muchísimo más adelante. Por obvias razones. ¿Dónde puedo cambiarle la ropa? ¡Uh! Sinaori. Creo a final, este me gusta mucho. ¡Uh! Este me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta Tanjiro con pelo largo. Me encanta. Casa de... ¡Uh! Genial. Y a esta tengo alguna... No. Solamente con presente. Presente, nada más. Y este, máquina... Sin máscara. Ahí va. Bueno. Eso era lo que quería... Lo que quería ver un poco. Gente. Eh... Ah. Llega hasta el arco del tren infinito del juego. Esperen un momento. No lo sé. Eh... Uf. Yo tenía ganas de estornudar y tal. No, no sé hasta, hasta qué arco llega. Eh... Yo pensaba que llegaba hasta ese sí. Yo lo que creo... Yo lo que creo... Yo lo que creo... Es que hace todo el arco uno. Que llega hasta el tren infinito. Y después... Lo demás debe ser DLC. Ahora... Para mí no sé si van a ser un DLC en la temporada 2. No sé. Capaz que sacan otro juego. Que en realidad tendrían a hacer eso. Para mí venían a sacar otro juego. Pero bueno. Si lo sacan en DLC mejor. Porque va a ser más rápido para nosotros. O sea, directamente... Pero bueno. Eh... No sé hasta dónde llega. Es por el jefe. Por el personaje que acabo de ver. Tanto de la casa como el otro. Para mí llega al infinito. Al tren infinito. Quizás hagan como el Ninja Storm. Quizás. No lo sé. Realmente. Bueno. Eh... Gente. Me voy porque tengo hambre. La verdad. No sé cuántos capítulos al final hicimos. Hicimos tres capítulos enteros. Sí. Hicimos tres capítulos enteros. Y nos quedamos en el 4. ¿Cuántos nos quedan? No lo sé. Es que nos quedan algunos arcos. Realmente. Pero no me los acuerdo todos. De la primera temporada. Así que... Voy a volver en un rato. ¿Voy a volver en un rato? Y hacemos... Dos horitas. Una horita y media más. ¿Tá? De... De Kimetsu. No les digo que... Lo vayamos a terminar hoy. Porque no me da el tiempo. Porque al así tengo que cortar sí o sí. Pero mañana si lo terminamos. Sé que este juego lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar de arriba y tal. Y mañana terminamos este juego. Y empezamos con Assassin's Creed. Eh... Pensé que me iba a joder. Realmente. Cuando hice... Cuando jugué primeras impresiones. Pensé que me iba a joder. La presentación de la historia. Que sea tipo... De este mar... De este tema de episodios y tal. Pero me gusta. Porque dentro de... O sea... No es como el capítulo... Como... Naruto 4. Que tenías que... Entrar acá. Y después cuando terminás. Tenías que ir al siguiente. Y cuando terminás el siguiente. Tenías que ir al otro. Y al otro. Y al otro. Directamente acá. Empezás... El arco. Y... Recién ves esto cuando lo terminás. Y eso me gusta. Porque... Da continuidad. Así que... Me gusta un montón. Lo estoy disfrutando bastante. Ojalá siempre que... No la haya cagado... No la hubiese cagado... En... En... Naruto 4. Lo hubiese servido... Lo hubiese ayudado un montón en el juego. Pero bueno. Eh... Volver. Salió del juego. Y ahora veo que no estaba mostrando... La tía. Porque... Está bien. En pantalla tal. Pero bueno. Creo que si ven el pro... Eh... Primeras impresiones se van a dar cuenta de a qué me refiero. Igual... Se lo muestro en otro momento cuando terminemos el juego. Gente. Muchísimas gracias por aguantarme... Por aguantar acá... Las cuatro horitas de directo. La verdad que fuimos un montón de gente. Eh... Bienvenidos a los nuevos. Eh... A los que no hablaron... Bueno. Se los conocerá en otro momento. Gracias por ese follow. De verdad. Ayuda un montón. A todo esto. Dale pago en provecho. Muchísimas gracias. Voy a almorzar. Estoy famélico. Aparte que no le escribí a mi novia de San Valentín. ¡Ah! Me va a salir caro eso. Pero bueno. Eh... Nada más que decirles. Nos vemos en un rato. Ta. Nos vemos en un rato. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bienvenidos a los nuevos. Eh... No se olviden de darle un try al podcast. Ta. Que lo tienen acá abajo. Tanto en Spotify. En Youtube. Y en mi stream anterior a este. Pero nada. No hay Youtube. Y en Spotify que están ahí. Y den ese follow al canal de Spotify que está ahí solito. Y... Nos vemos un rato. Eh... Que... Que sí. Voy a seguir con esto. Me lo estoy haciendo como loco. Eh... Voy a ver si mejoro lo del servidor. Voy a cambiarlo. Igual ahora. Igual. En cuatro horas se me cortó una vez. Esto ya es una mejora. Por el otro se me había cortado como dos o tres. Y nada más. Aviso por Instagram cuando vuelva. Ta. Eh... Nos vemos en la próxima. Adiós. Que pasen bien.